¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti Enséñame a amar, si nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Tú querías una silla de ruedas? ¿Me dijiste por qué? Porque quiero volver a la iglesia ¿Y no podías ir sin la silla? No ¿Ahora vas a ir? Sí ¿Y con quién tú vas a la iglesia? Con mi mamá Sí, porque te he visto en la televisión Ella me ha visto en la televisión ¿Y a Nicolás? Sí ¿Te gusta nuestro programa? Sí Pues te vamos a mandar un saludito por ahí Y además tú vas a salir en las imágenes Sí Milagro nació de seis meses, pesando libra y cuarta Su problema es parar y cerebrar infantil Milagro necesita seis cirugías en su cuerpecito Entonces con esta silla de ruedas nosotros entendemos la asociación de personas con discapacidad representada por Elías Pajra y mi persona Yudi Valdés y la vicealcaldía Ustedes solicitaron esta silla de ruedas acá y nosotros nos sentimos muy contentos de que esto pueda facilitarle Me dice milagro, es que ella está contenta porque va a poder ir al templo A cantar Sí, y nosotros le damos las gracias primero a Dios y a mamá María y después a usted, la vicealcaldesa y a sus compañeros de trabajo, su equipo de trabajo Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre usted y el pueblo mocano entero Y como usted ayudan a mi niña, sigan ayudando a los niños incapacitados Dándole las gracias primero a nuestro Señor Jehová Dios y a la vicealcaldesa por el favor que nos ayudan a nosotros Es una niña y que Dios le siga dándole bendiciones a ella y a todo su equipo Gracias por todo, porque sé que se acordaron, se acordaron de nosotros, se acordaron de mi niña Nada es imposible para ti 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 O sea, que es bueno para ti